¿Qué pasa con los compañeros docentes de la ciudad? La superioridad de padres, hombres, ¿verdad? Y lo que hace Ademut a Cuarembó en estos casos es proteger a las maestras. Tienen derecho a realizar las denuncias policiales y penales, evidentemente. Y nosotros estamos atentos a todo lo que pueda suceder durante esos días y los días posteriores. Obviamente el acompañamiento es muy importante, tomando en cuenta que seguramente los maestros tienen que seguir en sus tareas. Sí, evidentemente esa es una cuestión que nos pone al tapete siempre, porque más allá de cualquier situación que vivan los maestros, en este caso específicamente a veces las frustraciones que tienen las familias, la sociedad, se vuelcan hacia aquellos que son más vulnerables y en este caso los maestros están en una situación de vulnerabilidad frente a la familia, porque no tienen modos de, por la misma formación, no tienen modos de dar respuestas a esas agresiones. Entonces, pero posteriormente a que suceden las agresiones, el maestro se ve dentro del aula con los mismos, con los hijos de las familias que han agredido verbalmente a los maestros. ¿Se pidió algún apoyo en materia de seguridad, algo en especial? No, no se pidió ningún apoyo en materia de seguridad, de Mutacorembó, lo que tiene a disposición de los compañeros es un abogado para realizar el apoyo que le corresponda, pero además también se realizaron entrevistas con la inspectora departamental y se pidieron algunas acciones concretas, ejemplo, que los equipos de escuelas disfrutables permanezcan más tiempo dentro de las instituciones educativas, por lo menos en estas instituciones educativas donde se sucedieron los hechos, las situaciones, primero para brindar apoyo y contención a los maestros, a las maestras y los maestros, y luego también para, en alguna forma de presencia que se pueda desarrollar algún taller con los docentes de las instituciones, porque para atender esto de la salud mental, que todo el mundo habla y en realidad no se contempla que esto es violencia psicológica y emocional hacia los maestros, que el maestro tiene que seguir laburando y que tiene que trabajar objetivamente recibiendo a los niños en las instituciones. Y bueno, de algún modo nosotros le pedimos a Inspección Departamental que dedicara a estos equipos multidisciplinarios que tiene, específicamente al trabajo con los docentes en primer lugar y luego con la familia, para que las familias conozcan además de sus derechos, los deberes. Y uno de los deberes que tienen es respetar al docente y a los docentes de las instituciones educativas y está especificado en la ley 18.000 de educación, 437 de educación, perdón, en el artículo 75. Teresa, ¿cuál es la sensación térmica en relación a este tema? Porque obviamente tomaron acciones porque hay denuncias, pero a nivel general, ¿cómo está el panorama? Bueno, en este caso son las primeras, por suerte vamos a decir, entre comillados, que creemos que la sociedad reconoce el trabajo del docente y el docente respeta a la familia siempre. Se han dado estos casos, que los podemos decir circunstanciales, ¿no? Y bueno, pero frente a ellos hay que atenderlos, hay que tomar medidas para que esto no siga sucediendo. Y lo que sí podemos aclarar es que los maestros dentro de su derecho, las maestras y los maestros dentro de su derecho, realizaron las denuncias pertinentes, las que corresponden. Bien. ¿Ustedes han charlado con estos maestros sobre qué fue lo que pasó? ¿Cuál habrá sido el motivo que estos padres reaccionaron de dicha manera? Sí, hemos dialogado con los docentes. No vamos a explicitar cuál fue la situación en particular, pero hemos dialogado con los docentes. Además, aquí también nosotros hacemos como un mea culpa, una reflexión, ¿no? ¿Qué cosas tienen que tener las escuelas para atender determinadas situaciones? Cuando tenemos niños incluidos, cuando tenemos niños vulnerados, cuando tenemos niños con necesidades especiales. ¿Qué medidas, qué herramientas, qué recursos, de qué recursos disponen las instituciones educativas para atender las singularidades, pero también para atender el derecho a la educación de nuestros niños? ¿Estos padres ya habían tenido algún problema ahí en la escuela? ¿Se puede decir que quizás son padres problemáticos? No habían tenido problemas. Seguramente fue una reacción circunstancial, porque también vamos a apostar a la familia, vamos a tratar de reivindicar los roles de la familia y su responsabilidad y su colaboración con las instituciones educativas. Esto creemos que son casos aislados, pero tratamos de que no vuelvan a suceder. Porque nosotros también reconocemos que las escuelas funcionan porque hay un importante aporte de las familias hacia la institución educativa, no solo desde lo económico, sino desde el apoyo a las normativas institucionales, la presencia de los padres, la presencia en actividades colaborativas. Digo, en generar las familias, en generar las familias, siempre están con la escuela. Suceden estos hechos y los tenemos que atender. Seguramente no hemos tenido posibilidad de decir cuántas familias en Tacuarembó han venido a colaborar con las escuelas, pero nosotros tenemos que reconocer que siempre las familias son las que ponen las escuelas al hombro y las llevan adelante. Hay hechos circunstanciales, los reconocemos y los atendemos. Gracias. 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 Gracias.